Tiemplan mis labios Tiemplan tus sueños cuando despiertas y ven que a mi lado tú ya no estás Me diste tu calor, tu fuego y tu pasión Me diste un gran amor, un sueño, una ilusión Y tiempo, pues no supe como amarte, pues no supe comprenderte, pues no supe ser muy grande Y tiempo, pues no supe como amarte, pues no supe conocerte, pues no supe ser tan grande Tiemplan mis labios Cuanto de noche una palabra quieren decir Tiemplan mis manos cuando te buscan sin saber nunca si te hallarán Tiemplan tus sueños cuando despiertas y ven que a mi lado tú ya no estás Me diste tu calor, tu fuego y tu pasión Me diste un gran amor, un sueño, una ilusión Y tiempo, pues no supe como amarte, pues no supe conocerte, pues no supe ser tan grande Y tiempo, pues no supe como amarte, pues no supe conocerte, pues no supe ser muy grande Y tiempo, pues no supe como amarte, pues no supe conocerte, pues no supe ser muy grande Y tiempo, pues no supe como amarte, pues no supe conocerte, pues no supe ser muy grande